Una persona, ¿verdad?, en Twitter, colocó esta imagen, ¿no? Se las voy a reducir. Aquí, bueno, tuve que tapar. Si ustedes llegan a conseguir a esta persona, por favor, no vayan a insultarla, por favor. Sé que hay métodos para conseguir a la persona, por más que yo tape el nombre de usuario, ¿no? No importa, pero si consiguen a este chico, y su tuit se ha viralizado tanto que yo creo que es muy fácil conseguirlo, por favor no lo insulten, no le digan nada. Aparte, todavía no se sabe si esto fue un bait brillante, pero muy, muy brillante suyo, ¿ok? O si en verdad se mandó esta cagada, ¿no? Pero es algo que yo considero digno de hablar. Entonces él dijo, ¿podés explicarme por qué carajos Aloy? Parece que Aloy es el personaje de un videojuego. ¿Qué videojuego? Eso es lo de menos. Pero él dice, ¿podés explicarme por qué carajos Aloy tiene barba? Y él agarra y pone en un óvalo rojo los pelitos de la cara de una mujer, ¿no? Y para él esto es barba. Y para él aparentemente esto es barba, ¿no? Bueno, entonces este muchacho, esperense, ok. Este muchacho desató, desató todo el poder de internet. Desató todo el poder de internet en pleno. Fue algo espectacular, ¿no? O sea, yo creo que no hay ser humano sobre la faz de esta tierra en cualquier lengua que haya sido llamado virgo, virgen, o del que se haya almofado tanto con los epítetos virgo, virgen, no la has puesto en toda la vida, no has mojado el palito, eres un pajero eterno, virgen a los 40, en este caso virgen por siempre, virgen forever, forever virgen, el orden de los factores, no altera el producto. Virgen, B-I-R-G-E-N, virgen. Lo llamaron virgen de todas las maneras posibles porque obviamente, obviamente, ¿cómo tú no vas a saber, verdad, que las mujeres tienen pelitos ahí? Yo incluso contribuí, contribuí, e hice un retweet con un comentario que dije, o sea, ni se molesten en llamarlo virgen, ¿eh? Este tipo ni siquiera ha ido a darle un beso en la mejilla a su madre para no saber que las mujeres tienen pelos ahí, ¿no? Yo insisto, probablemente este tipo, la verdad, tiró un bait exitosísimo, ¿no? Y estuvo muy, muy, muy bien. El problema es que jamás va a poder decir que lo hizo porque siempre quedará la duda, ¿no? De que realmente se mandó esta cagada que ustedes están viendo acá. Pero bueno, él sabrá, él se llevará su secreto a la tumba. Yo particularmente espero que haya sido un bait y no que haya sido un comentario real. Porque, a ver, más allá de este tweet, hay gente que piensa así. Hay gente que en verdad diría esto, ¿no? Y es de lo que yo hablaba el otro día acerca de The Last of Us 2. que esto de la batalla cultural, de la pelea, de la guerra ideológica contra la cultura, de lo políticamente correcto, el huoqueísmo, ha llegado tan absurdamente lejos que por un lado tenemos a personas aberrantes que creen que, no sé, el mundo se soluciona con una Blancanieves latina o que, o cosas aberrantes como que ahorita está mal visto que Blancanieves y los siete enanos tenga enanos y que son una representación mala cuando realmente fueron una representación hermosa y eran además seres de fantasía, para más colmo, para más inri, ¿no? Pero también el otro lado de lo que pelea contra este cretinismo ideológico, que detrás de todo hay un ser estúpido y aberrante, el jefe de los políticamente correctos que tiene una capucha, ¿no? Entonces venimos nosotros, los vencedores de la batalla cultural, le quitamos la capucha así con Scooby-Doo, estamos toda la banda, toda la banda que ustedes ya conocen, toda la banda políticamente incorrecta, todos vestidos como de los años 70, ¿no? Imagínennos a todos, tipo, qué sé yo, Danán, Dan, más latón, nada más por nombrarlos de Argentina, ¿ok? Bueno, todos vestidos de ese tipo de los 70, le quitamos la máscara. ¿Y quién es? ¿Carl Marx? No, es Disney, es Disney. La empresa más aberrantemente capitalista del mundo es la que está tras este progresismo berrete y ridículo, cretinesco, insufrible, máquina de crear antagonistas, y cuyo propósito final es venderte cartucheritas con, no sé, la Blancanieves latina. Algo así como el mismo principio de todo el merchandising del Che Guevara. Pero del otro lado han aparecido mocos en dos patas que empiezan con estas imbecilidades y que lo único que hacen es demostrar lo que de hecho dicen los insultos típicamente acerca de ellos, es verdad. Son una manga de virgos imbéciles. Entonces, una persona que si la llegan a encontrar, por favor no vayan a insultarla, por favor no la vayan a insultar. No, de verdad se lo suplico, porque además lo hizo con educación, cosa que yo valoro mucho. Pero me criticó que yo subiera un tuit, a ver si lo tengo por acá, a ver si yo, en un ataque de genialidad, en un ataque de genialidad, le llegué a sacar fotocaptura, me cago en todo, espero que sí, espero que sí, espero que sí, espero que sí, obviamente que no me cago en todo. Proseguimos. Yo llegué y bueno, y le hice un retweet con un comentario sobre que bueno, ni siquiera es virgo, es que este tipo no le ha, está tan exento del sexo femenino en su vida que ni siquiera le ha dado besitos en la mejilla a su propia madre. Lo dije mucho más bonito en el tuit. Y hubo gente, hubo una persona que me criticó, si lo encuentren, no vayan, por favor, no le peguen pijazo hasta por el cielo de la boca. Pero él dijo que, o sea, ¿por qué perpetúas este bullying? ¿No? Y de cierto punto tiene razón con lo que está diciendo, pero por otro lado, cuando una persona se expone en internet, después de todo lo que ya sabemos, incluso si este, si este tipo es un niño, que para escribir así ni tan niño es realmente, ¿no? Incluso si es un jovencito, pone 13, 14, 15 años, está bien que este tipo de cosas le pasen, si viene y hace el gilipollas por internet. No está tan mal que este tipo de cosas le sucedan, porque, y les voy a explicar por qué, y esto no es malicia, es porque muchas veces las lecciones las aprendemos nosotros así, por las malas. Muchas veces nosotros aprendemos cuáles conductas no son aceptables por medio del castigo. Porque lamentablemente, ni el mejor papá del mundo, ni la mejor mamá del mundo, va a estar ahí siempre para decirnos, para prevenirnos de cagarla, para hacernos así sobre el hombre, decimos, papi, mami, la estás cagando, cállate. Luego te explico exactamente por qué. A veces esas lecciones nos las tienen que enseñar la vida. Y les voy a decir una cosa. Ustedes saben que había una época, hace ahora 15 años, más, 20 años, ¿no? Cuando el internet seguía siendo primitivo. Ustedes no se hacen una idea, pero la gente, sobre todo no, todas las personas hispanoparlantes, escribían tan mal, escribían con unos errores y eventualmente horrores ortográficos, tan, pero tan revolusivos, que era un planeta lobekrafniano erigido para festejar todo el flujo fecal de la galaxia. Eran horrores cósmicos, gramaticales, ortográficos, y era muy común leerlos en la gente. En aquel entonces tú los leías en los chats, porque la gente usaba mucho los chats. No existían las redes sociales, no existían ni siquiera Facebook todavía. Existían los chats o los foros de internet. Nosotros íbamos a los foros de internet. Tú querías hablar de videojuegos, no ibas a Twitter. Ibas al foro de Vandal, entre otros. ¿Ok? Bueno. Y podías leer cada error ortográfico que tú decías, Dios mío, si eres ateo, cosmos, ¿cómo es posible que una persona pueda ser tan bestia? Esto no es un ser humano, esto es, esto es un astrolopithecus. ¿Eh? Esto es un astrolopithecus. Era una película de terror, era peor que leer Stephen King, era peor que ver un video de Dross. Era un screamer constante leer esos mensajes. Y ustedes saben cómo se arregló eso o cómo se fue arreglando poco a poco por el shaming. Del inglés lo traduzco al español, avergonzándolos, avergonzando así a la gente. Porque gracias al cielo se puso de moda burlarse de la gente que cometía errores ortográficos. Yo me acuerdo de esa época. De hecho, yo fui parte de ese movimiento a través de mi blog, el diario de Dross, todas las cosas que escribí al respecto. ¿Eh? O cuando llegué en un video dije, coño, una persona con mala ortografía es como alguien con mal aliento. Definitivamente. Es asqueroso a veces. Porque errores ortográficos los cometemos cualquiera. A veces, de verdad, que no lo podemos evitar. ¿Ah? Una cosa es error de dedo, ¿no? Cuando de repente metes una letra de más por estar teclando muy rápido. Pero otra, son errores ortográficos leves que a veces son inevitables porque no te das cuenta y porque el español es una lengua muy, muy, muy compleja, 60 veces más complicada que el inglés. Entonces, bueno, pero eso se fue arreglando poco a poco, por lo menos la gente comenzó a escribir normal. Y ya es normal ver cualquier persona de cualquier país del mundo utilizando acentos, niños utilizando acentos, cosa que está muy bien porque en serio, en serio, se comenzó a penar en internet la gente que cometía errores ortográficos. La gente se cagaba de risa y trataron de hacer un contramovimiento llamándonos nazis de la ortografía pero no funcionó afortunadamente. Entonces, extrapolando todo eso, gente, la verdad, mira, si tú no lo aprendiste de tu papá o tu mamá o lamentablemente no tuviste un papá o una mamá con el criterio suficiente, con los méritos suficientes para tener hijos y con el criterio de enseñarte lo que es socialmente aceptable o no, ponte las pilas porque te lo va a enseñar la gente. Te lo va a enseñar la gente. A este chico metió, o sea, hizo esta metida de pata, esta estupidez, se quiso hacer más papista que el papa, ¿no? O sea, él quiso ser el Superman, el Superman de lo antipolíticamente correcto y creyó que esos vellitos traslúcidos en el rostro de las mujeres es barba y se pone a putear un videojuego por poner eso como si fuera ay, ya se están poniendo estupideces políticamente correctas, ¿no? En caso de que no haya sido un bait. Entonces, bueno, chamo, la sociedad, la gente realmente fue una ocurrencia, pobre chico, la que le tocó, menos mal que su foto real no está en Twitter, menos mal que su nombre real no está en Twitter, pero le tocó esto, afortunadamente no salió dando la cara, en cualquier caso si en verdad le están haciendo bullying puede cerrar la cuenta y empezar de nuevo. ¿Ves? ¿Eh? No es como yo que si mando una cagada tengo que vivir con ello pero ya también tengo 39 años, es decir, yo también tengo que responsabilizarme por mis propias cagadas, ¿no? Es decir, coño, no voy a hacer un tweet así metiendo ¿qué quieren que les diga? Entonces, nada, esa es mi respuesta a este chico que dijo eso. No creía haber sido duro con él y la verdad, mira, no creo que sea un comentario hiriente, es algo que yo le diría en su cara, de verdad, es algo que yo le diría en su cara. O sea, coño, papi, no le has dado un besito a tu mamá en la mejilla, eso lo tienen todas las mujeres, papá, coño, verga, no puedes ser, muchacho, no estás preparado. Esa virginidad es intoxicante. Me emborraché con tu virginidad, papu. Tu virginidad, mira, hay que darle machetazo duro porque es como, no creo, no creo, el machete de Jason pase parte en dos, demasiado. Tu virgocueva debe ser, oh, oh, mamita. Papi, fuá, más oscuro que la bragueta de un mago. No joda, eso ya debe, no sé. En tu ropa interior, muchacho, hay un portal anarnia, no hay órganos sexuales, hay un portal anarnia. No, y no voy a seguir más, porque yo sé que podría estar diez minutos, y cada vez se va a poner peor, pero no puedes hacer eso, muchacho. Coño. Pero por un lado me quiero dar el gusto porque no pusiste tu nombre real, no diste tu, bueno. Oh. no sé. Y en caso de que te, no, ve mierda, pana. Tú tienes que venir con tu propio teclado y a ver, específicame qué botón tengo que apretar para que venga a buscarte tu madre. Hijo mío, mierda. mío, mío. mío. mío.